Cuando veas que todo está bien, cuando veas que todo es normal Te darás cuenta de que estás viviendo un engaño terno Miras a un lado, miras al otro, muerte y destrucción Miras a un lado, miras al otro, el mundo en degradación La muerte cabalga ya, la muerte cabalga ya Se acerca nuestro final La guerra comienza, el tiempo termina, el mundo peleando el poder Con sus nuevas nucleares nos quieren mostrar su poder Es el final de este mundo Es el final del camino Miras a un lado, miras al otro, muerte y destrucción Miras a un lado, miras al otro, el mundo en degradación No quieres cambiar tu destino No piensas nunca en cambiar Es mentira, si tu ambición, el fin del mundo provocará Y será El apocalipsis final Penetrearán tu mente las mentiras de los falsos profetas Te dicen, cree en mí y vivirás feliz por la eternidad Ellos predicarán los cuatro puntos de la tierra Llegó, apagó Y traerán con ello Hambre, guerra y destrucción El apocalipsis final El apocalipsis final El apocalipsis final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miras a un lado, miras al otro, el mundo en degradación. La muerte cabalga ya, la muerte cabalga ya. Se acerca nuestro final. La guerra comienza, el tiempo termina, el mundo peleando el poder, con sus pruebas nucleares nos quieren mostrar su poder. Es el final de este mundo, es el final del camino. Es el final, es el final, es el final del camino. Gracias por ver el video.